Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, hoy tengo a todos un vídeo muy especial ya que tenemos al clan Pulse Una reacción a los mejores freestylers de Rocket League, al clan, bueno, yo creo con más nivel de freestyle y si no me equivoco, con más antigüedad de Rocket Y bueno, pues aquí lo tenemos, tenemos aquí a Atlas, tendremos por ahí a Fusure, tendremos también a Mourin, no sé si tendremos a Evample Tendremos, imagino, a Relice, tendremos un montón de freestylers de lo mejorcito, como digo, todos son de Pulse Y bueno, pues aquí veremos, unos auténticos golazos y encima súper editados, así que nada, espero que os guste un montón Y como digo, no ha sido ni siquiera idea mía, yo iba a haber traído un gameplay, que ya sabéis que últimamente estoy jugando mucho Rocket League Llevo tres días jugando un montón, estoy haciendo directos en Twitch y estoy jugando ahí Grand Champion Que lo bajé, lo empecé a subir, casi estoy en 1600 y imagino que intentaré traer un vídeo cuando suba los 1600 al canal Y bueno, pues ahí ya tengo preparados toda la serie de gameplays y toda la serie de Gran Campeón Que mucha gente dice, tú al traer un vídeo jugando y tal, bueno, pues que sepáis que eso ya está en marcha Así que no os preocupéis que en breve lo tenemos, pero para entonces vamos a seguir disfrutando con estos auténticos golazos Tenemos aquí a MK, como no, la verdad que con el derrape se ha quedado súper chulo ese gol Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario Ya sean gorros, coches, explosiones de gol o universales Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción Luego el resto de la jugada, pues, qué decir, la verdad es que tienen un control de la leche Hay que decir que estoy viendo mucho gol que es de entrenamiento Pero claro, al final los goles que estáis viendo, la mayoría, bueno, la inmensa mayoría Con 100 de turbo tienes que hacértelo Si tienen 60 en partida es difícil hacértelo, la verdad Fijaos que auténtico golazo, estos ya es con Mutator, si no me equivoco Fijaos, madre de Dios Y lo que digo, básicamente necesitas tener entrenamiento, un montón de intentos 100 de turbo y empezar a darle Imagino que igual nos traen algo sin entrenamiento Pero fijaos, la de cosas que se inventa Este se ha dejado rebotar contra el palo Se ha elevado, bueno, o sea Es una maldita maravilla estos chicos Y bueno, súper expertos en freestyle También la mayoría de ellos gran champion altos Algunos no tanto, pero bueno Igualmente ya sabéis, lo importante aquí es el freestyle Y la verdad es que siempre me ha encantado este clan Siempre ha estado por ahí MK Hasta Moury Y bueno, la verdad que al resto de jugadores no les conozco tanto Sí que conozco a Fusure, sí que conozco a Relice Evample, no sé si está por aquí también Conozco a bastante gente por aquí Pero sobre todo conozco al Pulse Antiguo Esto es la verdad que ya hay gente como este que no No conozco, la verdad No sé cuánto tiempo llevarán la mayoría de ellos Porque ya sabéis que, pues eso Hay un montón de jugadores que están naciendo ahora mismo Ya tanto en el competitivo como en freestyle Ya visteis al chico con 14 años Que trabaja hace poquito De los mejores freestyles que hay ahora mismo Y bueno, está saliendo gente del competitivo Está saliendo gente de freestyle Que era en random, anónimos Hasta hace muy poquito Y de repente sale un pedazo de jugador Que no tenía nombre en la comunidad Y brutal, y brutal Bueno, aquí tenemos a Bresci Que bueno, esto ya, pues esto obviamente lo conocemos Tenemos por aquí un montón de cosas súper interesantes Fijaos aquí en un entrenamiento Fijaos Esto es una cosa del 3D y su fle Fijaos lo que aguanta, eh Y luego ya pues lo remata bien Ahí está Colazo auténtico Y bueno, también habrá alguno que se habrá cambiado de nombre Todo este tiempo Porque claro, desde que los conozco yo Pues a saber Tenemos a Red Puff Ve a Pepinaco Bresci otra vez Madre mía Y el Reset ese Dios O sea Que chungo Tenemos a Moury Con su Domius como siempre Va a rebotar y se le va a poner solo Madre de Dios Calculate Este se tiene que poner el banner de Calculate Constantemente Fijaos, eh Las tonterías que hacen el entrenamiento Dale 100 de turno infinito Las tonterías que se ponen a hacer Dios Es brutal, es brutal Y bueno, como digo Tenéis el canal ahí en la descripción Y me contactaron por Twitter La verdad que me sorprendió Tienen a gente que Bueno, que es de idioma hispana Y... Básicamente me escribió uno Me dijo Oye, dual, te gustaría reaccionar a... A Pulse Y digo, vale, perfecto Digo, pero no solo un vídeo Digo, si eso Pues reacciona a dos o tres Y bueno, pues ahí lo tenéis Fijaos, la edición Ahí, teammates Pulse, six, tal O sea Con filtros Con cinemáticas Con todo La verdad es que así Apetece muchísimo ver freestyle Son dos minutos por vídeo Si no me equivoco Son tres vídeos completos Dos minutos y pico cada uno Pero hay un trabajo detrás Lo que tarda es meter los goles Lo que tarda es editándolos Fijaos, fijaos Que maravilla Esto Esto, para cualquiera que le guste el rocket Sobre todo si te gusta el freestyle Es... Caliteo Hasta este es el único vídeo Que le dices a tu amigo Eh Ve este vídeo de dual Porque fíjate que pedazo de montajes Se han hecho de pulse Tres vídeos super editados En uno Ah bueno OSM también Claro, como no Que también está por aquí Inmo O venga el carré Me encanta la edición Obviamente tienen diseñadores Para todo O sea que Hay mucha gente Detrás de estos vídeos Chicos Son dos minutos Pero la verdad que Increíbles Increíbles Esto es un pase No Uf Madre de Dios Vaya violada Me he equivocado Chicos Esto no era para YouTube Esto era para X X Me he equivocado de canal Para adentro Uf Dios Peti A este también Este sí que me suena Quiero ver a ver si Si viene alguno más Relin Uf Ha rematado al revés ¿Cómo? 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 ¿What? Eso tengo que verlo luego otra vez No sé cómo ha hecho Para rematar al revés Linus Para adentro Bien Fusure Como no Fusure La verdad que tenemos que tener un vídeo De fusure De fusure Hay que tener un vídeo Ya Ya Y de verdad chicos Muchísimas gracias a todos Que me estáis felicitando Últimamente por el canal Ya sé que os gustó mucho El vídeo anterior El de los nuevos coches competitivos Para Rocket League Que es un vídeo que creé yo Desde el principio 12 minutacos Y me alegro que os guste tanto Como estoy completando el canal Es verdad que no puedo Subir siempre El contenido que a cada uno le gusta Tú la edición ahí Dios Eso es lo que digo No puedo subir siempre El vídeo que uno quiere A veces traigo reacciones de freestyle Otras son graciosas Otras son de mejores jugadores Montajes que hago yo Luego hago vídeos personales Yo Desde cero Creados por mí Luego tengo preparado ya La serie de Grand Champion Tengo por ahí todas las noticias de Rocket La verdad es que estoy intentando Completar el canal lo máximo posible También estoy trayendo guías anti-scam Estoy trayendo cosas de inventario Estoy trayendo todo lo que existe en Rocket Ya sea tradeo Es competitivo Reacciones Noticias O sea No creo que se pueda quejar mucho la gente Y de hecho Últimamente no más que recibo mensajes Y mensajes por Twitter e Instagram De felicitaciones Y nada eso chicos Estoy intentando hacer el canal más completo de Rocket Así que seguir ayudándome Y además ya sabéis que estoy con la serie También de la comunidad Estoy buscando diseños Puedes contactarme por Twitter e Instagram Dentro de poco Top diseños de suscriptores En el que me pase un diseño chulo Pongo su nombre al lado del diseño Y sale en el vídeo ¿Vale? Y también lo mismo Próximamente con los goles Otro adivinando el rango de subs Luego intentar hacer un paradas de subs Todo ¿Vale? Que lo sepáis Y bueno vamos a seguir disfrutando de esto La verdad que aquí han puesto como un filtro de Las luces están como súper fuertes Pero han puesto el nombre aquí ¡Guau! ¡Qué bonito hagas tú! El coche en naranja con todo el fondo en azul En verdad Si cambiaran un poco los colores alguna vez En los mapas Podían probar Estaría súper chulo O sea Fijaos como quedaría esto Un montaje Estos montajes así Entre No sé Para directos En transición ¡Uy! Qué guapo la edición ahí Mirad ¡Dios! Se la sacan, ¿eh? La edición se la sacan, ¿eh? ¡Uf! Mira, 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 mira Reset Ahí a trocito ¡Buah! Increíble ¡Ah! Este vídeo me está encantando, ¿eh? La edición de este es maravillosa ¡Uf! A ver Nice Es espectacular Lo de las explosiones de gol Para los montajes quedan espectacular No sé cómo hubo un tiempo En que no existieron en Rocket League O sea Lo de las explosiones de gol Personalizadas es increíble ¡Qué pasada de vídeo! Te lo juro Este último Este último Es Jesucristo Mira, mira, mira Cómo queda la balística, tú Que es una explosión así Sin más Que vale una llave, me parece En Play, creo Y fijaos qué bien queda Pasa al otro lado Para adentro Escuadrita Y toma Y toma, hacia cámara Toma Primero hay que guardar la repetición Luego hay que hacer las tomas Después hay que editarlas Es un trabajo increíble Dos minutos Thanks for watching Gracias a ti O sea, gracias a vosotros Pulse Madre mía Qué pedazo Qué pedazo De vídeo Lo juro, ¿eh? O sea Los dos primeros Estaban súper bien Golazos auténticos Los mejores freestylers Sin duda En cuanto a clan completo Los mejores freestylers de Rocket Pero lo que es la edición Dos minutos por vídeo Espectacular Espectacular Bueno, chicos Espero que os haya gustado un montón Como digo Intentaré traer ya Pues eso La serie de gameplays y demás Tenéis el canal de Twitch Ahí donde estoy jugando Todos los días con subs Tratando con subs De todo con subs En Twitch Donde hay menos gente Y se puede hacer más cositas Y también muchísimas gracias A todos los que os habéis pasado Y habéis dejado el Prime O cosas así Que yo sé que hay mucha gente Que no lo utiliza Y de verdad que a mí me sirve Un montonazo Así que nada, chicos De verdad Mil gracias por todo A los fieles A los que os gusta mi trabajo Tenéis ahí el canal de Pulse Y no os olvidéis De verdad que ha sido espectacular Yo creo que hacía tiempo Que no disfrutaba De un montaje de freestyle O sea Normalmente disfruto Pero editado Ha sido esto Buah Sin palabras Así que nada, chicos Como digo siempre Gracias por todo A los nuevos subs A los de siempre Y como siempre Seguiré dándole caña A Roquelic Gracias a vosotros Y eso Contáctame por Twitter e Instagram Para los vídeos Paradas Diseños de suscriptores ¿Vale? Así que nada, chicos Hasta la próxima Y adiós